Pues hace unos meses os acordáis que allá hablamos de una Osezna que se llamaba Endriga que se encontró en muy mal estado, no sé si os acordáis. Perfectamente. Como para olvidarse de ese nombre, Mendriga. No, Endriga. Es el señor de los anillos, Endriga. El del bar. Bueno, pues hace apenas unos días leí en prensa, vi un vídeo que además os lo mandé en el grupo de WhatsApp porque todos tenemos grupo de WhatsApp para todos, nosotros también tenemos en nuestro propio día en el programa. Sí. Y os puse morir de amor, fue el comentario que puse y puse el enlace al vídeo. Totalmente. Y bueno, pues se veía esta Osa pues ya muy recuperada, es una imagen de una cámara ubicada en el bosque donde la tienen, en el espacio donde la tienen y se la veía pues comiendo frutos y la verdad es que bastante bien. Haciendo cosas de oso. Haciendo cosas de oso, que lo que tienen que hacer los osos no se pueden estar encerrados en ningún lado. Lo raro sería que estuviera haciendo la declaración de la renta. Vamos, si estaba haciendo eso es lo normal y lo deseable. Y bueno, pues como nos gustó mucho nos pusimos en contacto con el gobierno del Principado de Asturias para que nos contaran un poquito qué tal está esta Osezna. Pero vamos a ir más allá porque nos van a hablar de los proyectos de conservación de los sopardos que se lleva desde varias comunidades autónomas y para ello tenemos a David Villar que es director general del medio ambiente. Del medio natural. Espera, espera. Es que claro, es que estas tarjetas son largas. David Villar, director general del medio natural y planificación rural en el gobierno del Principado de Asturias. Que esto por una persona con asma como yo. Complicado, es un reto de dirlo. Tranquilo, mantén la calma. Mantén la calma. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Sí, el nombre es largo, el nombre es muy largo pero el sueldo es uno solo. No os penséis. Y generalmente no tan largo. No, no exactamente. Oye David, gracias por estar con nosotros esta tarde y poder charlar de lo que nos gusta, que son los animales, la vida, la libertad de estos seres maravillosos. Y en primer lugar lo que hacemos siempre y lo hacemos de corazón, que es daros las gracias a todos los que intervenís de una u otra forma con mayor o menos responsabilidad en que sigan entre nosotros. Eso es maravilloso. Haces a vosotros por la oportunidad. La verdad es que coincidimos en el objetivo. En el objetivo que tenemos entre todos es que este ejemplar o esta especie que se recupere y que vuelva a ser el símbolo que siempre fue. Incluso en Madrid, ¿no? Con el escudo que está presente. Esto hay que hacerlo extensivo a más sitios. Tú imagínate ahí en mitad de la Puerta del Sol unos osos ahí diciendo qué bien ha salido el tío Gerardo en la figurita esta al lado del madroño. Qué bien está el tío Gerardo. Pues digo yo que si el emblema es el osos y el madroño sería porque en Madrid antiguamente habría también osos, ¿o no? No lo sé, pregunto desde mi desconocimiento. Bueno, aquí sabéis, ¿eh? Que está presente en un escudo de un ejemplo aquí también, en una iglesia además, de una escena además histórica que mató un oso al hijo de un rey, a un hijo de un rey nuestro. Y bueno, era extensivo a toda la península, sí. La presencia aquí de osos cantábricos, de osos pardos era general, sí. ¿Pero comen madroño o eso una leyenda? Lo del madroño, como sabéis, aquí los llamamos borrachinos a los frutos del madroño. No creo que se pongan a comer muchos. Al final tiene un efecto no deseado, ¿no? Claro, no. Que estuve la concentración etílica. Claro, al final sería... Tú imagínate un botellón de osos pardos, tío. Exacto. Eso tiene que ser. No voy a hacer comparaciones, que la gente está muy sensible, David, pero bueno. Ambiente raro, sí, sí. Totalmente. ¿Qué te iba a decir? Entonces, Entriga, está bien, está bien, está viviendo, lo cual ya es bastante importante en un país en el que parece que nos molestan los seres vivos que estaban desde antes que nosotros, no sé. Está bien, ¿no? La tenéis controladita. Está muy bien, sí, sí. Como sabéis, bueno, le explicaba hoy a Beatriz, a vuestra compañera, que nosotros tenemos un programa de reintroducción de osos pardos cantábricos dentro de un plan de recuperación, dentro de una estrategia nacional, y lo que hacemos con estos os etnos que se encuentran huérfanos o deslocalizados de sus madres en los primeros meses, aproximadamente a final del verano, lo que hacemos es localizarlos, vigilarlos durante un tiempo, y si vemos que no van a salir por sí mismos adelante, los recogemos, les ponemos unos dispositivos, y si finalmente vemos que no pueden salir por sí mismos, los recogemos y los recuperamos. ¿Y dónde están esas madres? ¿Los arrebatan...? Eso es curioso, sí. Están estudiándolo en varias de las fundaciones con las que colaboramos, con la Fundación Oso de Asturias o Oso Pardo, y son comportamientos complicados, ¿no? Porque sabéis que tienen entre una y dos crías, generalmente, y como la especie está en expansión, hay unos 300 ejemplares identificados, hay mucha competencia por los sitios. Las hembras, las osas, son muy territoriales, y el año pasado incluso tuvimos un ejemplo del ataque de un macho a una hembra que acabó comiéndose a la hembra, al final la naturaleza en estado puro, y el océano tuvo que abrirse camino por sí mismo. Hay la propia naturaleza que regula la especie, y en ocasiones se quedan huérfanos o se quedan deslocalizados de las madres, o las madres, por alguna razón, los dejan abandonados y es donde entramos nosotros. Sí, vamos a ver, por mucho que nos extrañe, aceptamos los comportamientos raros, yo qué sé, el insecto palo hace sus cosas, todos tienen sus características, no pasa nada. Bueno, pues si la mamá osa tiene una mala tarde, o ha tenido una competencia, o se tiene que ir a buscar otro territorio, no pensemos que es una mala madre, la naturaleza es así, y ya está. Lo que pasa mucho con los pajaritos, a veces alguno acaba fuera del nido. Es correcto. Selección natural. Sí, en el caso de Enriga, el nombre es raro, como comentabais antes, le solemos poner el nombre de la localidad donde aparecen. En Enriga es tan somiedo, el año pasado tuvimos otra, Naviega, en el río Naviego, en Ibias, Saba es de la localidad de Sabaniego, les ponemos esos nombres para identificarlas, para no ponerles un código. Y en el caso de esta escena, pues pesaba unos 6-7 kilos en agosto, cuando lo normal de esa época es que pese unos 18 kilos. Estaba en un estado deplorable, la verdad. Pobrecita. Incluso pensamos que la propia madre consideró que no tenía posibilidades y probablemente la abandonó por esa causa. Que es una de las causas más habituales del rechazo de madres a cachorros, a las crías, que es que consideran que no va a salir adelante. Aunque luego vosotros hagáis que se equivoquen. Bueno, al final hacemos un pequeño milagro ahí entre todas las comunidades, entre todos los técnicos, veterinarios, los guardas, de medio natural, pero la verdad que la encontramos en un estado muy, muy, muy negativo. No pensábamos que iba a sobrevivir. La estuvimos en un hospital varios días, tenía lesiones cutáneas, tenía deshidratación, tenía incluso lo que los veterinarios decían como un principio de sarna. La verdad que estaba en un estado que no considerábamos que iba a poder sobrevivir, pero finalmente, poco a poco, ahora ya pesa, no sé si pesa tanto como yo, pero debe de pesar unos 40 kilos, una cosa así. ¿Ya la devolvería a la naturaleza o ya se queda para siempre en el santuario? No, no, está en un centro de recuperación en León. Antes estuvo en un centro de recuperación más clínico en Cantabria y todo lo que hacemos siempre es para reintroducirlo en la naturaleza. Claro. Ahora en primavera, cuando se den las condiciones para ello, evaluaremos los distintos lugares por distintas variables y al final las soltaremos con un dispositivo GPS para ver el seguimiento y está adosado al pelo. Y bueno, no, esto se reintroduce siempre, claro. Oye, otra cosa. Ahora mismo, digamos que Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, lo que es ese gran terreno español del norte, digamos que hay una estrecha colaboración en el tema del oso, ¿no?, del oso pardo, Cantabria. Sí, efectivamente. Hay un grupo de trabajo establecido entre estas cuatro comunidades y con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y unos expertos que nos asesoran, como os decía, estas fundaciones, ¿no?, las fundaciones que están centradas en el oso. Y la verdad que gracias a esa colaboración se toman acuerdos, se establecen unos protocolos y pese a que la población de oso está en expansión y puede haber en algunos casos con algún ejemplar joven o muy aventurado que se acerca a los pueblos. La verdad que estamos teniendo una respuesta de la sociedad perfecta, muy, muy adaptada. Además, lo consideran como un recurso, como un valor y la verdad que la colaboración es magnífica, ya te digo. Da igual de dónde salga el oso, lo cuidamos entre todos, se reintroduce donde sea. La verdad que estamos muy, muy satisfechos, sí. Oye, David, tenemos poquito tiempo porque vamos flechados. Sí, sí, desocarte, me enrollo. No, 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 no te estás enrollando. Da gusto escucharte, David. Da gusto escucharte, tío, qué leches, te vas a enrollar. Bueno, hay un tema más candente ahora mismo que el tema de los osos, que es el tema de los lobos, tío. Vamos a ver, una persona como tú, que eres director general de Medio Natural y Planificación Rural en Asturias, en el Principado de Asturias, ¿qué carajo nos pasa en la cabeza a los españoles con el tema del lobo? Que tenemos a la ministra de Transición diciendo que hay que protegerle y luego resulta que el ministro de Agricultura ¡Ey, no, pues si le pegan unos tiros! Dices, pero estamos locos, tío. Es una posición muy, muy complicada, porque pese a que son dos grandes carnívoros, el oso y el lobo, aquí daos cuenta que hasta la ley cinegética de los 70 eran animales que se perseguían ambos. Aquí se cazaba ampliamente el oso también. Sí, sí, sí. Y el lobo tiene otras... Como alimañas. Alimañas, exactamente. Y cambiar eso costó mucho. Y cambiar el pensamiento de las personas respecto de las especies, sobre todo los grandes carnívoros, que nos producen daños, lleva un proceso largo de consenso, de colaboración, de trabajo. Y en el oso se ha hecho. Y en el lobo es algo que nos queda por hacer. Nosotros entendemos que tenemos que mirar por el bienestar de todas las especies. Claro. Todas ellas están protegidas por la directiva hábitat, pero es verdad que en función de la densidad de población y de las poblaciones, se establecen distintos mecanismos. En Asturias no se caza el lobo ni, por supuesto, el oso que está protegido. Y tenemos un plan de gestión que entendemos que es el adecuado. Lo que ocurre es que si establecemos una tábula rasa para toda España, sitios donde nunca va a haber imposible, véase las islas, o territorios donde es muy difícil que haya, y nosotros que tenemos una densidad, fijaros, en Asturias hay más densidad de lobos que en muchos países nórdicos en su conjunto. Sí, cierto. Bueno, intenta. No, vamos, se huele desde aquí, tío. Lo que te quiero decir, con todo el cariño, no a ti, sino a todos los que nos escuchan, es que vamos a ver, el lobo es una especie animal, es una tuerca más del barco en el que vamos todos, tío, y nos puede molestar, puede atacar en casos reducidos, que es que se ha llegado a estudios que es el 1% de los posibles ataques, pero por favor, que hay formas de consenso. Lo que pasa es que hay mucha presión con el mundo de la caza, que parece que es que quieren disparar a todo lo que se mueve, y yo eso es lo que no entiendo, yo eso es lo que no entiendo, o sea, vamos a ver, si se quiere controlar una especie, sea la que sea, hay muchos métodos para controlarlos de una forma mucho más ética. Sí, nosotros entendemos que hay un abanico grande de posibilidades, desde prevención a un control, nosotros no hacemos control cinegético, como te digo, hacemos un control con nuestros guardas, en aquellos casos muy concretos en los que hace falta, y asesorados por unos técnicos. Llevarlo al extremo siempre es malo, es decir, si una especie produce daños, como aquí, que produce un millón de euros de daños al año, como el lobo, y no se controla en ciertas zonas, producen efectos sobre otras especies que también están en riesgo de extinción, en nuestro caso, nuestras razas autóctonas, por ejemplo, de cabras, de ovejas, o de ranado bovino. Yo aquí siempre lo decimos, y apelamos en eso, a un consenso y a un tratamiento, fijaros, en nuestra región, desde el año 2005, que se aprobó el plan, se duplicaron las manadas de lobos, está en un muy buen estado, entendemos que es la manera de trabajar. Lo que ocurre es que hay posiciones, vamos a decir, antagónicas, pero tendríamos que llegar a un consenso. Si nos está funcionando con el oso, nos tiene que funcionar con el lobo, seguro. Mira, a mí me encanta que hayas contado lo del oso tan bien contado, porque da pie a pensar que todo se puede solucionar si hay consenso. Evidentemente, yo lo que creo es que hay que dejarse de intereses particulares y también de intereses espurios, que no tienen nada que ver con la conservación, sino con el gusto que puedan tener una serie de personas en hacer determinadas acciones letales para las especies animales. Señor David Villar, muchísimas gracias, señor. Gracias a vosotros. Aquí lo tenéis, para lo que necesitéis. Lo mismo te digo. Cualquier cosa que nosotros no nos demos cuenta, por favor, tienes el teléfono de Bea, somos tuyos, de verdad. Venga, encantados. Abrazos grandes. Un abrazo de oso. Enviaremos un vídeo. Por favor, por favor, mándalo así. Hasta luego. Un abrazo, chao. Un abrazo.